Vamos ahora a hablar de una familia que es capaz de hacer trascender su dolor que en medio de él es capaz de preocuparse también por otros y por otras. El padre de Antonia Barra llamó a los jueces a evitar errores que puedan permitir la libertad de femicidas como lo ocurrido con la menor Ámbar Cornejo. Asegura que la experiencia de este caso también debería considerarse dentro de la llamada Ley Antonia. Cuando a un señor le dan la libertad porque se portó bien, pero si el señor mató a un niño, entonces esa mente ya debe estar siempre, eternamente debe estar en la cárcel. Así de tajante es la opinión de Alejandro Barra, padre de Antonia, hoy encabezando la petición de cambios y no más errores judiciales que pueden costar la vida de mujeres con crímenes tan brutales como el de Ámbar Cornejo. Queremos descansar en jueces que realmente apliquen la ley y que se actualicen de lo que hoy día hay en términos de legislación. Hoy día el apoyo que ha recibido Antonia no es porque la Antonia Barra, es porque se siente la gente identificada, identificada de una injusticia. Estas manifestaciones se dan en medio de un país que exige justicia por lo ocurrido con este tipo de delitos. En el caso de Antonia Barra se quitó la vida tras ser violada presuntamente por Martín Pradenas. O el caso de Ámbar donde Hugo Bustamante volvió a repetir el modus operandi del crimen que ya lo había mandado a la cárcel y de donde salió antes de tiempo. O sea, nosotros estamos descansando en la justicia y un juez que no se actualiza, que ve las cosas muy distintas a la mayoría de la gente, no digo la gente social, no digo las redes, la ve distinta a gente abogado eminente de este país. En entrevista con Televisión Noticias y CNN Chile, Alejandro profundiza lo ocurrido con su hija Martín Pradenas, quien enfrentaba su formalización, además de otras cuatro denuncias en su contra. Hay un antecedente que se revierte el día viernes, pero no se revierte, se revierte porque el señor lo hizo mal. Él no vio eso, vio una pareja de la mano. Entonces ahí es donde te empieza a desequilibrar todo este tema y decir, no, nosotros no estamos mal, el que está mal es el juez. Por lo tanto, había que hacer lo mismo en la corte de apelaciones. ¿Qué hubiese sucedido si nosotros nos quedamos tranquilos y el señor juez hace y libre y no hacemos nada? Entonces, la información, la capacidad que uno tiene para reaccionar es porque tiene la información y se empodera porque la información la correcta. Bien lo vieron todos, lo vio una jueza que dejó libre a la persona que volvió a cometer un crimen. Por eso te digo que eso es pasado. O sea, es pasado, en el 2016 pasó esa cuestión. O sea, ahora no pongo en duda que con toda la presión que va a haber, ningún presidente se va a prestar para dejar a estos tipos libres porque van a hacer una conducta buena por cinco años y la van a dejar libre. Cree que el caso de Ámbar también debería considerarse en el proyecto de ley justicia para Antonia, aquel que pretende proteger y asesorar a las víctimas de delitos sexuales. Uno de los pasos es lograr que ellas tengan la confianza para denunciar y que el sistema no les falle, pero si se trata de sujetos que han cometido, por ejemplo, un femicidio, que simplemente no puedan optar a ningún tipo de beneficio carcelario. En tres días, solamente porque está el papá de la Antonia, ¿cierto? Estaba preguntando. Solamente en tres días, 86 casos. 86 casos. ¿Qué te dice eso? Que esta es una realidad en este país. ¿Está tapadita? ¿Por qué está tapada? Porque la gente no se atreve. Pero dale una instancia para que les dé confianza. Eso es lo que yo les digo y esa es la prueba que le lleva la ministra a la mujer. Mire, esto es lo que tiene que hacer usted. El padre de Antonia también se abre a comentar sobre las palabras de Pradenas en el video en que éste comenta haber recibido una condena anticipada. A mí me encanta que ellos hagan algo, que se pronuncien. Por ejemplo, ¿de qué nos sirvió el video que él hizo? Lo analizamos, las microexpresiones, y descubrimos cada palabra que él decía completamente, ¿cómo se llama? No tiene fundamento. Se le van detectando las falsedades, las mentiras que él está diciendo. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Nosotros, gracias, señor, por hacer este video, porque cada vez que él decía algo, soy inocente, mostraba alguna microexpresión que lo delataba que no era así. En ese sentido, y luego que se dictara por la Corte de Apelaciones de Temuco su prisión preventiva por los 120 días de investigación, es enfático en señalar que la búsqueda de un juicio trae consigo una sentencia que debe cumplirse en su totalidad. Y si tiene que estar 30 años en la cárcel, tiene que estar 30 años en la cárcel, porque su delito provocó la muerte de una persona. Tan sencillo como eso. ¿Usted está seguro que eso va a ser así? ¿No tiene temor de que no sea como tiene que ser? Bueno, Alejandro Barra va a estar preocupado de que no suceda. Eternamente. Si tengo que estar 30 años vivo para que esto suceda, voy a estar los 30 años preocupado de que el señor Pradera no acceda a algún beneficio. Qué fuerza, qué dignidad para poder luchar, porque de veras podamos decir, ni una menos. ¿Qué es lo que se llama?